¡Hey! ¡Qué perros! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video que se va a tratar de... Pues amigos, hoy hemos llegado a Volcánio Parque. Parque, correcto. Y hoy tenemos un invitado muy especial, porque él fue el que nos invito, amigos, y nos dio entraditas. Y pues, este ahí. Entraditas. Este ahí, amigos. Así que les presentamos a nuestro amigo, Tey. Hola. Ya conocían a Javi, ya conocían a Dani, pero él no. Y él es mi cuñado. ¿Y dejas eso? Él es mi cuñado, amigos. Así que, pues, estamos visitando este parque, espero que esté muy chido, así que ustedes nos van a acompañar. Así que, síganos. Amigos, pues... Vamos, pues, vamos a entrar al árbol de los sueños. Que acá nos dijo que... Que supone que es el árbol de Jesucristo. No, 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 no me acuerdo. ¿Qué es el árbol de Jesucristo? Según. No saben. ¿O es el árbol navideño? Pues, hemos llegado al árbol de los sueños, amigos. Vean. ¡Oh! Está muy padre, amigos. La verdad. Pero no se ve porque ahorita está nublado. De ese lado está pico de Biflava. Y pues está padre. Por cierto, no les habíamos dicho, viene la mamaneca y el papá narco. Para que te quites esa fobia, no como a Juanjo. Sí, güey. Porque de todos modos si quieres subir a la vía de Dios, se tiene que subir por puente, güey. Ah, no. Sí, güey. Bien, entonces. Ahora, regresate. No. No, 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 no. Te ves muy lindo en esa con tu castillo de rosa, rojo. Exactamente, no, de hermoso. Quítate, hijos, porque están grabándole su lindo castillo. ¿Vean? Qué hermoso. Están grabándole su lindo castillo. imagínate tu príncipa azul Romeo, Romeo ¿dónde estás que no te veo? imagínate tu príncipa no tiembles pendejo ¿por qué tiemblas? así, bien mira, ya pasó la marra vean amigos vean sus asientos, que chido vean, aquí para su hogar que chido amigos y pues acá acá ya están de chismosos estoy asando a mi carro vean, son barriles amigos cierralo y si pesa dice que no sabía de que le digo que no lo dijiste para traer hay alguien que nos tomó un capoto pon ahí y acá mismo ah no, acá aquí no sé ay, sí voy a demostrar pues de seguro había dicho que iba a las veas pero amigos pues pues hemos llegado realmente llegamos a mi casa no se los había dicho pero pero es nuestra casa ¿eh? ¿el único maguey? cierto de todo el camino que llevamos todo es el único maguey amigos pero hemos visto mucho en Opalpa ¿me estáis? claro amigos ¡sí! ¡oh una calcada! ¡sí! saludos en el video estamos saludando bueno amigos pues vamos primero por la primera vamos al laberinto, al bambi, granja y el petario no se que sea hasta ahorita todo esta bien amigos todo va bien todo esta chido verdad mamana? si esta fantástico Rodo y Tate pues se estan tomando fotos y pues seguimos seguimos bloqueando para ustedes miren que guapo te ves amigos lo se gracias como ves Rodo? pues la verdad hasta ahorita me he impresionado y la verdad esta muy bueno amigos pero hasta ahorita quien sabe lo demas pero hasta ahorita va muy bien todos perdidos todos hola amigos como estan? pues ya aparecimos aca en el laberinto y pues vamos a perdon y pues vamos a entrar como familia que somos y encontrar 4 salidas del laberinto que nos van a llevar a muchas salidas de una gran casa asi que pues vamos amigos vamos a Rodo se lleva a la camara y yo me llevo el teléfono vamos a grabar a ver pues esta conformado por papá naco mamá naca y yo asi que estamos grabando tambien en esta camara y pues vamos a checar ay ufff el mio esta ahi el mio esta ahi que pedo este 0814 y vamos a ver quien llega primero y quien pierda y dispara una dos tres vamos vamos por ahí neta? y no hay otros aqui al lado? no va corre corre no no esta dice acaba de pegar corre 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 hay alguien corre corre a ver amigos creo que nos acaban de perder si vamos bien esta bien esta bien esta bien esta bien saben eso amigos que que teniamos ventaja porque te ya habia venido corre 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 no no oye es que andas? es que andas? corre no pero no ha salido no ha salido Acá está la salida Rodito Está allá arriba Sí Amigos pues ganamos Un minuto diez Un minuto diez Pues esto es el laberinto O sea tienen que subir para salir O tienen que encontrar otra salida No hay otra salida allá Pero esta es para el de Aves Amigos pues Acá le paso la toma Rodo Rodo Oh Oh amigos Vean eso Ahí podemos ver Avenaditos Pero ahorita Ahí está Vamos a ver A ver que show Pero allá podemos ver un gorila Y dice No brincar Ahorita Así que amigos Si saben algo Yo le tengo miedo A los fuentes Tengo que superar mi miedo No No, 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 brinqué No No No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Él sí es fácil Pero pues yo no Así que vamos a ver Cuántos logramos No manches No lo muevan Amigos, como ya saben, Rodo le tiene miedo a los puentes. Hoy se vencen miedos, Juan va a vencerles hoy a las aves. No, 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 no. 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 Bien, Rodo. Bien, Rey. Bien, bien, bien. Vengan a todos, vengan a todos, Rey. ¿Y ahí qué? ¿Ya? 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 ¿Tres pasos más? ¿Dos? ¿Ya? ¿Tres? Ya, ya, ya. ¿Cómo te sientes, Rodo? No. No. No, Matisse, amigos. Hasta estoy sudando, la verdad. No, eso de que estás gordo. Ya, pasa la calle. Ahí va. ¡Ey, amigos! Pues acaban de ver cómo pasé todo ese puente. Y la verdad, amigos, es que... Le tengo miedo a los puentes. Le tengo miedo a los puentes. Y Juan, este es como un avallero. Y Juan le tiene miedo a las aves. Pero tú venciste tu miedo y ahorita lo va a vencer con las aves. No, no, no. Es video nada más. Amigos, se me quedó la... Por favor, pasamos a hacer ruido sin gritos. ¿Cómo te sientes, John? ¿Cómo te sientes, John? Ojalá no me hagas en el baño. Ah, creo que tienes que tener comida, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estoy rompiendo... Ahí va, ahí va. Ahí va. Estoy rompiendo un temor. ¿Cómo se puede decir? Un recor, un temor. Un temor. Estoy... ¿Fobia? Ah, sí, una fobia. No, no. No, no. Una fobia. Estoy adentro... De muchos, de muchos animales. Bueno, pájaros. No, sí, no puedo. Estoy muy... Estoy muy nervioso, sí. Estoy muy nervioso. ¿Tiene fobia de las claves? Pues ahora ya estamos haciendo recorregidos. ¿Tiene fobia? Es que, pues, Rodo ya quitó su fobia de... Quitó su fobia de los puentes. Pues yo ahora estoy quitando de los animales. Ahí hasta Telia y hasta Rodo. Pues... 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 Hace una mosca. ¿Hace una mosca? ¿Le tiene miedo? ¿Le voy a... ¿Qué tiene estufa? Me voy a traer. Pues ya. ¿Qué amigo? Díganle que está todo en su cabeza. ¿No nos pasa nada? Sí. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!